No arrancamos con el este la mudada No te muevas, no te muevas, pa que estés listo, pa que estés listo Te van a aportar la llave, mierda Amo, 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 amo ¿Digas tu madre? Esta madre no corre ¿Digas tu madre? 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 A ver, dale otra vez, otra vez que estés aquí, aquí mero Tengo la poli, tengo la poli Un corto aquí, vueltete, vueltete A las 13, dale, tú cuéntale 1, 2, 3 ¿Digas tu madre? Todo derecho, todo derecho El morro Aguas, aguas, aguas Es que mi corazón ya esta todo destruido El destruido ¡Aguanta, no va a llevar la serie, chicos! Corremos el mío, Sánchez, ya, poquio, poquio, poquio. ¿Y era un camarera? ¡Aguanta, Sánchez! 中共,되는 집 ¿Aguanta, no vamos a...? ¿A cuál? ¿A cuál? ¿A Boasotilos? La Boasotilos ¿A la Robanilio? ¡Aguanta, aguanta! ¡Ay, non va! ¡F significant! ¡E�ult, cortogenic! ¡Eover,aaa! ¡E 저희가 colocando, acá! ¡Ever, defeat, tweet...! Por atrás Sánchez, van a matar, van a matar No, van a matar, dale, dale Que se quede Sánchez ahí No se puede, no se puede Por atrás, por atrás Sánchez La roban Cállate pa' acá, sí, pues Cállate pa' acá, sí, pues Hay que agarrar otro carro La Hummer, la Hummer, la Hummer Es la Hummer esta, la Hummer En corto, en corto Güey, se me borró el Black Ops 3 Qué pedo Subete Sánchez, subete Sánchez Otra te recogemos, otra te recogemos Subete Sánchez Me la poncharon, me la poncharon Márcale al comandante Márcale al comandante Que nos la poncharon La Verga, la Verga, la Verga, la Verga La Verga, la Verga La Verga, la Verga La Verga Tirole balazo, maite No tengo pistola La Verga La Verga Vuelta, vuelta, vuelta Hay que agarrar otro, hay que agarrar otro Hay que agarrar otro Llegale a la playa, llegale a la playa Ah, te la juegas o qué, puto 11, como quieras Uuuuuh Uuuuh 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 Vamos a rescatar al Chapo Vamos a rescatar el Chapo Vamos a rescatar el Chapo Para verga Que me haya llegado Con la pena Rescatando al Chapo Esta la manchando el Chapo esa en la que estamos adentro ¿Dónde? Uuuuh Uuuuh Ay tu madre ¿Pó donde salimos? F*** Tiene correos ahí de fondo, viene alterado No, es dos puertas, es dos puertas Acá está otra No, me mataron Me mató un morro ¡Pare conmigo, te cuelos la rienda! ¡Yo tu madre! Eh, Mito, que juego un 1D1 en la playa No, no, no mames, se la pelan los dos Joder A ver, gancho No puedo avanzar Ay La rata mayor ha hablado Tengo troca, tengo troca Tengo de todo Ustedes nomás piden y compasen un saco No, vamos Yo voy a pedir una camioneta Mátame, 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 mátame Voy a pedir la 6x6 Aguántalo, aguántalo Dejo ir la vuelta, dejo ir la vuelta Voy a pedir un carro, aguántalo Métete, 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 métete Métete Métete, un tag, un tag Untaz el otro lado Dacale por el saúde No, voy a pedir un carro Atropellalo por pendejo Por negro Por negro Oh, el misil ese ¿Qué es eso? ¿Cómo se lo va a jugar a la policía? Como en las películas Le voy a tirar una mina al verga ¿Qué? Destró Vámonos, vámonos En corto, en corto No se puede vencer para atrás Me va a borrar Ahí viene, ahí viene Me sacó, me sacó, me sacó Me va a ganar, me va a ganar Fuga, fuga Pélete, pélete, pélete Esta es la Aquí vamos a transportar al Chapo, vato Ahí le vamos a meter una cajuela Y si agarramos un carro rápido Mejor El rescate del Sánchez Hay que agarrar un carro Que corra Ahí está el Camaro, el Camaro Dale para atrás Dale para atrás Síguelo, síguelo Síguelo, síguelo, síguelo Pero el que te hago Síguelo, síguelo Se pela, se pela Dale, destro Corro, está abriézalo, cobre Acérquense a mí Corro, está abriézalo Ahí está, ahí está Sí, 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 sí Vámonos para la playa Viva la verga Viva la verga Acérquense a mí Acérquense a mí Aquí ando, aquí ando Súbanse, súbanse, súbanse Súbanse, súbanse, súbanse Sí, están arriba Y la poncharon Ahí anda el Camaro, ahí anda el Camaro Encierro Ahí estaba el Camaro, destro ¿Qué haces, destro? ¿Qué haces? No, aquí no más se puede salir No, dale, no dio vuelta Bájate, bájate 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 Májate Ey, maneja tú Yo me voy atrás Llega tú Llega tú Ey, estos no sumón Estos no sumón Ya me la poncharon Ya me la poncharon Es el carro El carro del papá del Cid A la v*** A la v*** A la v*** Salí volando ¿Dónde estás? ¿Te mutaron? ¡Me atropellaste! ¡Me atropellaste! ¡Me salí volando! ¡Guerra madre! ¡Quiero GTA! ¡Vamos por ellos! ¡Vamos por ellos! ¡Lo va a cambiar el season pass por... ...por el pinche GTA! ¡Cuestan lo mismo las veces! ¡Vamos por ellos! ¡Vamos por ellos! ¡Ey! ¡Márcamelos! ¡Aguanta! ¡Márcamelos! ¡Márcamelos! ¡Hay que agarrar uno de aquí, vato! ¡Y la roba! ¡Y la roba! ¡Márcamelos! 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 ¡La roba! ¡Sí! ¡Hay que agarrar este rojo! ¡Este rojo! ¡Ya, Brandon! ¡Lo cogimos la fuente! ¡Andre! ¿Ya, Brandon? ¡Ey! ¡Márcamelos! ¡Márcamelos! ¡Márcamelos!